Andale Tienes calor y chiquitita Sonido Scorpio Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de mi amor Le pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volabas tú Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Ay dolor Ya me volviste a dar Ay, Altepejana La original Fuimos felices juntos Sin separarnos Fueron testigos cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Ecos de un dindón Campanas de amor Campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor Que volveré Que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Vuela, paloma blanca, vuela Vuela, paloma blanca, vuela Vuela, paloma blanca, vuela Gracias.